...en el edificio de las oficinas de una congresista federal, pidiendo su apoyo para la liberación de dos indocumentados. Ana Suárez, en vivo desde City of Commerce, nos tiene esta historia en exclusiva. Vamos contigo, Joana. Gracias, buenas noches, San Patrícia. Hoy estamos aquí al frente de las oficinas de la congresista Lucille Reboll-Allard, en donde hoy, como tú dijiste, se llevó a cabo una vigilia pidiendo por la liberación de dos padres de familia indocumentados y la esposa de uno de ellos, quienes están detenidos luego de cruzar la frontera en marzo y ahora están pidiendo asilo político. Es la súplica de Yanic, de cuatro años. Pide volver a ver a sus padres, Alicia y a Lesbam Vidal. Los dos fueron detenidos el pasado 10 de marzo en la frontera, cuando intentaban cruzar de México a Estados Unidos con el grupo Reforma 150. Está pidiendo asilo para poder regresar a casa y huyendo de las cosas y la situación de que estaba allá en México. Hoy los padres de Lesbam buscan presionar para reunir a su hijo con sus nietas. Mucha desesperación, que no puede hacer nada, no le dan apoyo y entonces andamos tocando puertas con los congresistas, son los únicos que los pueden ayudar. Activistas pro-inmigrantes acompañaron a los padres de Lesbam para pedirle a la congresista Lucille Robo Dallard que interceda y presione al servicio de inmigración, buscando la liberación de este diseñador gráfico, su esposa Alicia y David Orozco, otro de los que fue detenido en la frontera. Todos estamos tratando de regresarlo a casa porque sus hijos sabemos que hay un riesgo de suicidio, están muy deprimidos. Este lo envía a mi hijo de allá donde está, ahorita, en el detenido. Desde el centro de detención en San Diego, el Lesbam le envía dibujos a sus hijitas, Yanique y Amaranta, de dos añitos, quienes en medio de su inocencia ya tienen que lidiar con leyes que les arrancaron a sus papás de su lado. Y ojalá que nos hicieran ese favor de dejarlos pasar porque las niñas los entreguen mucho. Sí, la reforma empieza aquí, la reforma empieza aquí. Y este jueves, Lesbam tiene cita en corte, sabremos un poco más sobre si en su caso de asilo político hay un temor creíble de no haberlo, él podría ser deportado. Por otro lado hablamos con la oficina de la congresista Roy Bollallard y nos dijeron que están pidiendo más información sobre este caso al servicio de inmigración. Reportando en vivo desde City of Commerce, Joana Suárez, Noticiero Telemundo 52. Gracias por ver el video.